Breves del espectáculo. El amor de Belinda y Christian Nodal está en peligro por esta razón. Hola, les comento que Belinda y Christian Nodal acaparan titulares con su mediático romance. Los famosos reciben el apoyo de sus seguidores, quienes se alegran por ellos y festejan su amor. Pero también surgen diversas voces que señalan que este amor podría estar en riesgo. Algunas críticas que circulan en redes sociales señalan que, a sus 21 años de edad, Christian Nodal no tiene la madurez suficiente como para establecer un compromiso y llegar al matrimonio, puesto que su carrera artística se encuentra en pleno apogeo. Christian Nodal se hizo muy conocido después de que su sencillo debut, Adiós Amor, se convirtiera en una sensación en México, Estados Unidos y otros países. Eso fue en el 2017, cuando el artista tenía solo 19 años. Recientemente, el cantante y compositor lanzó su álbum versión deluxe Ayayay, y surgen voces que expresan su preocupación sobre si el romance con Belinda podría afectar el éxito de su carrera, en la cual ya acumula muchos triunfos y promete traerle muchos más. El artista vive con intensidad y locura su amor con Belinda, quien asegura es el amor de su vida. Sin embargo, surgen críticas contra Belinda, puesto que hay quienes temen que, debido a la diferencia de edad y la experiencia, ella podría romperle el corazón a Christian Nodal. Pese a los comentarios que surgen en redes sociales, tanto Belinda como Christian Nodal se encuentran muy ilusionados y felices con su relación. Ambos luchan por su amor y no han permitido que los malos comentarios y los ataques los dañen. La relación con Belinda es una gran fuente de inspiración para la creatividad de Christian Nodal. A tan solo días después del lanzamiento del álbum de Luxayayay, anunció que ya tiene listas las canciones de su nuevo álbum musical, el cual llevará el título de Hecho a la Medida, ya que Belinda es su musa. Belinda es una artista muy celosa respecto a su vida privada, pero esta vez no teme expresar su amor por Christian Nodal abiertamente. Ella misma lo dijo así, Actualmente los artistas son aclamados como una de las parejas más bonitas, puesto que su romance se compone de momentos tiernos y divertidos que comparten en redes sociales. Y bien, ¿qué te parece la forma en que Belinda y Christian Nodal luchan por su amor? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a ¡Gracias! ¡Gracias!